Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy vamos a preparar bebidas con Bacardi de Raspberry, pero antes un anuncio de Moni sobria. El uso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. Nuestra primera bebida es una caipiriña de moras al estilo Moni. Vamos a necesitar Bacardi de Raspberry, agua mineral, moras. Yo voy a usar blueberries y zarzamoras, pero pueden usar frambuesas, fresas, etc. Limones y azúcar. Vamos a colocar todos los ingredientes en un vaso. Vamos a partir el limón en cuatro. Divino, divino. Y le quitaré los huesillos. Ok, una vez que los logre partir, los vamos a exprimir. Vamos a exprimir y dejar uno. Y exprimir. Y dejar otro. Vamos a reservar una rodaja para decorar. Vamos a armar nuestra brocheta con Blueberry. Una frambuesita. Y nuestro limón. Vamos a agregar dos zarzamoras. Unos blueberries. Unos blueberries. Agregamos azúcar. Una bucharada. Y vamos a moler. Ya saben que la delicadeza no es lo mío. Agregamos hielo. Bacardi de raspberry. Un poquito de sabor. Tal vez me pasé. Un poco de agua mineral. Decoramos con nuestra brocheta preciosa. Y listo, tenemos nuestra caipirinha de moras al estilo money. Nuestra siguiente bebida es un raspado de moras. ¿Vieron lo que dice? Raspado. Raspberry. Ok, estuvo muy malo, pero no sabía cómo llamarlo. Raspado de moras. Vamos a necesitar bacardi de raspberry. Hielos. Azúcar. Moras. Esta vez voy a usar fresa. Sarsamora. Y blueberry. Y un limón. Primero vamos a exprimir el limón. Pero vamos a dejar una rodaja para decorar. Bella rodaja. Ajá. Vamos a exprimir el limón. Ok, vamos a agregar unas fresas. Las voy a partir para que sea más fácil. Para mi pequeña licuadora. Agregamos. Sí, dos. Sarsamora. Y unos cuantos blueberries. Si quieren que les quede rosa, solo agreguen frambuesas y fresas. Pero también va a ser de todos los colores. Agregamos azúcar. Una cucharada. Tal vez dos. Bueno, una y media. Agregamos bacardi de raspberry. Tapamos y licuamos. Sí mencioné que agregamos el hielo, ¿verdad? Bueno, si no, ya lo saben. Obviamente agregan hielo. Después vaciamos nuestra mezcla en el vaso. Si quieren que les quede más espeso, pueden agregar moras congeladas o más hielo. Y vamos a decorar con nuestra rodaja de limón. Y listo, tenemos nuestro raspado de raspberry. Nuestra última bebida es mi favorita para la peda. Llamémosle el jarabito. Vamos a necesitar bacardi de raspberry, ginger ale, hielos y medio limón. Vamos a exprimir el limón. Y lo dejamos. Agregamos bacardi de raspberry. Y ginger ale. Y listo, tenemos el jarabito. Y con esto terminamos. Este fue el raspado de raspberry. Esta es la caipiriña de moras. Y el jarabito. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscríbanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo video con más recetas. ¡Suscríbete! 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 Gracias.